Música Esta es una moda escuela de DJ Pan Música Pero que culpa tengo yo DJ Pan, eh? Háblame claro, papá Este es el segundo día de Azul y Camilés y DJ Pan de promoción en Panamá activado, Venezuela Música Música Nos encontramos aquí en el canal de televisión Este es Panamá Bueno, pronto conoceremos un poquito lo que es la ciudad y ahorita lo que estamos trabajando lo que es televisión, radio y buenas tardes, grabar temas y tal, estamos metidos durísimos en el trabajo aquí y bueno, Venezuela nos vemos pronto activado, ya tu sabes Música Y Motatán Records Otra más pa la calle Ya estamos listos para No, espérate No, espérate No, 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 no A todo bien, todo bien aquí Un saludo a San Pedro Music Ya no, gracias Música Ya estamos aquí en el UCM Estamos listos para entrar a gusto Así que ya vas a ver lo que va a pasar Ya tu sabes, mi espana y de Azul y ya Llévatelo Música Música